¡Suscríbete! ¡Alabale Dios en su santuario, en la manifieste de su firmamento! ¡Alabale por sus proezas, alabale por sus grandezas! ¡Alabale por sus proezas, alabale por sus grandezas! ¡Alabale Dios en su santuario, en la manifieste de su firmamento! ¡Alabale por sus proezas, alabale por sus grandezas! ¡Alabale por sus proezas, alabale por sus grandezas! ¡Alabale porque vive reina para siempre! ¡Alabale por sus grandezas, alabale por sus grandezas! ¡Todo lo que respiran, alabale a Jehová! ¡Alabale por sus grandezas, alabale por sus grandezas! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!